Bien, pues en este primer ejemplo vamos a ver cómo hacer unas operaciones de lógica booleana, en este caso estamos leyendo los pines que están conectados a los dos botones que es el D2 y el D3, de forma que estamos haciendo una operación AND, una operación I, y lo que hacemos es que encendemos o apagamos el led conectado al pin D12 y lo mismo hacemos pero con operación OR en el pin led D13, ¿vale? Bueno, pues ya he subido el código a la placa, vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. Mira, ahora mismo no estamos pulsando ninguno de los dos, si yo pulso uno de ellos, se enciende uno solo de ellos, se enciende el D12, ¿vale? Es la operación I negada que corresponde a lo que hemos programado el código, ¿vale? Y sin embargo, si aprieto los dos a la vez, perdón, ahí, si aprieto los dos a la vez, se enciende también el led D13. Pues nada, muchas gracias.